Buenos días, compañeros, alumnos de Tecnológicos Estudios Superiores TESI. Yo soy el profesor Alfonso Javier Espinoza Navarro y les estoy inculcando a ustedes en la área de cálculo integral y en cuestiones diferenciales en la área de la mitad. En esos tiempos difíciles y complejos, nos hemos tenido que habituar a ustedes y nosotros a otro tipo de actividad. Sin embargo, con la plataforma y la vía electrónica que hemos estado en contacto, quizás se nos ha hecho un tanto más accesible esta labor tan compleja que tenemos, tanto ustedes como nosotros. Sabemos que son tiempos de cambio, tiempos de oportunidades y que solamente trabajando podemos salir adelante. Yo les deseo lo mejor y que estemos bien. En la particular, vamos a estar en contacto por vía plataforma, vía electrónica y por ahí voy a estar mandando los videos. Cualquier duda, estamos para servirnos. Saludos y los extraño.